Apenas podíamos entrar realmente del fango, nos llegaba a todas partes. Hoy podemos decir que es un vedado nuevo. Decíamos ayer, esto es el vedado, ahora ya no es el fanguito. Ha sido un proceso maravilloso para todas las personas que vivimos aquí, específicamente los maestros que convivimos hace muchos años aquí. Hay maestros que vivimos hace alrededor de 18 años y estamos contentos porque esto ha sido una maravilla. Esto era un albergue anteriormente. Otros materiales para que ejecuten sus reparaciones interiores con medios propios se agregan a las transformaciones del Programa para la Mejora de Comunidades Vulnerables, a la que el presupuesto estatal ha destinado en Cienfuegos 42 millones de pesos. Fuentes de financiamiento en inversiones de empresas como la de vivienda y la asistencia social complementan los cambios. Contamos con seis madres, con madres de tres niños. Ellas han sido beneficiadas. Tenemos cuatro viviendas donde se les va a hacer el cambio de cubiertas. Van a ser cuatro viviendas que han sido afectadas por ramas que han caído por vientos y demás y esas casas entonces van a hacer el cambio. Se les va a cambiar el fibro por zinc. Ya se está trabajando en la placita, ya se está trabajando en el consultorio médico que también va a ser ya reparado. Muy difícil ha sido la tarea porque empezamos en problemas de las redes que estaban en muy malas condiciones, tanto la sanitaria como la pluvial, que aquí no existía, y también en la parte hidráulica, que había muchos salideros. En los próximos meses, la empresa constructora de obras de arquitectura número 37 asumirá la reparación de fachadas y pintura. 41 barrios como este, donde unas 1.500 personas serán beneficiadas, acometerán mejor ascensión fuegos. En Lagunilla, 32 viviendas insalubres van hallando soluciones. El baño, el agua salía para afuera, se mojaba, se inundaba todo esto aquí. Y entonces, no, ya, ahora todo está bien, agradecida. Como su esposo, muchos vecinos cooperan en las labores que acomete la empresa de mantenimiento y construcción, que en enero terminó 15 viviendas. Pudiéramos decir que eran fondos precarios, donde por supuesto faltaban los patios, no tenían las condiciones, mucho con situaciones con los baños, con los pisos, con la propia cubierta, como se le han explicado a los demás, eran canalón por un lado, fibro por el otro. Era muy difícil la convivencia, esta que tiene el frente, la vamos a demoler y vamos a hacer 6 viviendas más. En total, ¿cuántas viviendas salen aquí? 18 más. ¿Cuántas había? 15 y 18, no, esas son las que habían. Exactamente lo que estamos es mejorando a las personas que estaban aquí. Transforman lo que fuera una antigua escuela y desde sus cimientos otras dos naves, que tendrán una bodega y un parque y el sistema de viales, como el kilómetro que en breve quedará asfaltado para que cambie su despectivo nombre, El Fanguito. Inmari Barcia, Notisur.